Y las autoridades localizaron una aparente pista clandestina en Puerto Jiménez y además una avioneta semi enterrada y otra más que además dieron positivo con rastros de droga. ¿Cómo entierran una avioneta? Imagínense. Además, durante el 2023 se inhabilitaron siete de estas pistas clandestinas y esta de Puerto Jiménez sería la primera de este año. Una avioneta semi enterrada y otra en tierra es lo que encontró la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Apoyo y la Policía Control de Drogas en un terreno en Puerto Jiménez de Punta Arenas, que al parecer funciona como pista clandestina. Hubo una información sobre el vuelo de una aeronave con aparente droga. Esta aeronave fue rastreada en el sector de Puerto Jiménez, llegándose a lo que aparenta ser una pista clandestina. Y en el sitio se logra ubicar un camión ganadero, una persona, una aeronave cubierta y en el rastreo posterior que hacen equipos especializados con perros, se logra dar positivo en una aeronave y en otra aeronave que se encontraba enterrada cerca de esta. El viceministro agregó que durante el operativo, además de la droga, decomisaron el camión ganadero y tres celulares que están en análisis para trazar las líneas de investigación que les ayudará a dar con los responsables del hecho. Esta es la constancia en las operaciones antidrogas que tenemos en todo lo largo y ancho del país y que durante esta época pues tenemos pendiente una operación con vigilancia aérea, guardacostas, fuerza pública y los diferentes cuerpos de policía especializados. Durante el 2023 las autoridades inhabilitaron siete pistas clandestinas y este año una. En mayo del año anterior en la zona de Laguna de Sierpe en Punta Arenas inhabilitaron una de estas pistas. El crimen organizado se pone cada vez más creativo y ahora se encuentra una avioneta semi enterrada. Lo que sucede es que ellos necesitan mantener cierto sigilo y cierta clandestinidad de sus acciones, especialmente si se está importando vía aérea la droga. Es por ello entonces primero que buscan lugares muy alejados, cerca de la costa o lo más cercano posible, que sean completamente planos, donde no haya muchos vecinos ni tampoco haya mucha vigilancia policial. La criminalista explica que en estos lugares compran o adquieren terrenos para crear las pistas. También pueden utilizarlos como hangar en el sentido de que pudieran tener ahí sus aeronaves tapadas, camufladas de alguna forma. Y por algún motivo en específico estaban tal vez cavando y decidieron esconder esa avioneta de esa forma. La experta acota que es de esta forma como se denota que cada vez más introduce de forma clandestina la droga vía aérea y se hace de tal manera que los radares no lo detecten. El Ministerio de Seguridad Pública informó que refuerzan el trabajo en la zona sur del país y el fin de semana anterior se firmó un memorando de entendimiento con Panamá para el reforzamiento de la cooperación transfronteriza entre ambos países. Lo que incluye el combate del narcotráfico y el crimen organizado, le informó Maricruz Brenes.